¿Te quedaste con ganas de saber más sobre nuestro curso? Aquí te lo explicamos todo. Este curso fue creado para que puedas aprender de una forma dinámica y sin que te lleve mucho tiempo. Sabemos que las ONGDs tenéis muy poco tiempo. Por ello hemos diseñado píldoras informativas, cortas y entretenidas, con consejos prácticos para que puedas aplicar en tu ONGD. En ellas abordaremos una serie de temas como las claves para la comunicación estratégica, TIFF para dirigirse a los distintos grupos de interés, consejos para tener una web atractiva y funcional, cómo comunicarte de forma efectiva en las redes sociales. Además, te aportaremos herramientas para que puedas aprender a crear tu propio contenido para analizar tus resultados y mejorar tu posicionamiento. Todo esto y mucho más estará disponible en la nueva plataforma de formación de la Comcar, a la cual podrás acceder a través de su página web. Te dejaremos el link en la descripción del vídeo. Y lo mejor de todo, este curso lo podrás tener al alcance de tus manos cuando y donde quieras. Aprende a tu ritmo y potencia las capacidades comunicativas de tu ONGD con tan solo un clic. La formación que deseas al alcance de tus manos. Porque comunicarte es importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!